Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Me lamenta, tú que tú te abierta Todo es dolor Cuando tú no estás Todos los años hacemos el homenaje de Gardel Con todos los cantores de tango le hacemos el homenaje de Gardel Porque como Gardel, otro Gardel Es el cantante del milenio El cantante más grande y popular Tú sabes que yo he hecho una granada por el tango Estuve en la Habana cuatro veces Estuve en Buenos Aires En Buenos Aires me gané el Gardel de Borromo El cantante de tango extranjero que yo en la Argentina Estuve en Puerto Rico también Estuve en México Tengo fotos cantando con Libertad de la Marca Que hicimos un dúo con el tango Caminito Estuve en Francia también Y en España fui considerado el señor de Gardel Letras Grandes He ganado 14 festivales Y hoy me estoy retirando Porque tengo 60 años cantando Y mi hija no quiere que cante más Y entonces, bueno Entonces uno lo lleve la sangre, ¿no? El tango tiene una peculiaridad Que el tango nunca muere El tango siempre está presente en el mundo Nació en el año 1880 el tango Y a estas alturas Hay grandes cantores de tango en todo el mundo El tango lo aman en la China En el Japón En Alemania En Francia Lo que pasa es que el tango no es un tipo de música De moda Hay tipos de música de moda Como un ejemplo El reggaetón, ¿no? El reggaetón es algo bonito Es algo nuevo Es algo bueno Pero ¿qué pasa? El reggaetón va a tener una época Que va a durar tanto tiempo Y de pronto Desaparece Hay dos tipos de música Que pasan los 100 años Desde cuando empezaron a componer tango Y boleros también Y nunca pasa de moda Siempre hay un bolero presente Siempre hay un tango presente Nosotros somos Vénere y Joseph Somos bailarines de tango Con una trayectoria bastante amplia Diez años bailando tango en Venezuela Y representando a nuestro país Muy orgullosamente en el exterior En el 2007 estuvimos por Tokio, Japón Representando a nuestro país En el tercer campeonato mundial de tango Y bueno, llegamos a excelentes posiciones Nos fue excelente Y Venezuela quedó muy en alto Nosotros actualmente Desde hace ya 7 años Tenemos nuestra agrupación Llamada Drama and Dance Y nos dedicamos a hacer espectáculos Con una línea teatral Hablando un poquito sobre la historia del tango Sobre esos nuevos ritmos Con los tangos electrónicos Que ahorita pues Llegan hasta nuestro país Tenemos un staff de artistas venezolanos Actores y bailarines Junto a mi pareja Somos los directores de la agrupación Y bueno, los invitamos a que vean un poco de nuestro arte Bueno, para contactarnos es muy fácil Realmente en cualquier lugar Donde esté sonando un tango Aquí en Venezuela Siempre estamos presentes Pero además de eso Están por supuesto Los medios más digitales Los cuales son Nuestro correo electrónico A través de Drama Como suena And Que es A-N-D Y Dance Que es Dance ¿No? Dramanddance Arroba Hotmail O gmail.com A esos son nuestros correos Este, de verdad Bueno, les damos las gracias a ustedes Este medio que siempre ha seguido De, bien de cerca Nuestra trayectoria Porque escúchale Los tangos Y esa es la música de nosotros Pues ¿Qué le hace recordar a usted a este tipo? Muchos años Anteriormente Cuando yo estaba joven Porque ya tuve un viejito ya Pero ya me gusta Y ojalá y que lo repitan todos los años Muy bien Muy bien ¿Por qué? Bueno, porque son Porque hay que Esa es la comprobación de De Galdel ¿Qué le hace recordar a usted a este tipo de música? Bueno Un ejemplo De que él dio esa música Bonito, bonito Todo bello Todo está espectacular ¿Por qué le parece bonito? Oye, porque rara vez Por ejemplo Siempre se presentaban aquí Siempre el 24 nada más Ahora Están celebrando el natalicio Y Todo lo pusieron bien Oye, la música de ahora No sé Esos reggaetones Esa broma Esa vaina No tiene sentido No tiene sentido Esto lo inspira a uno Recordar a uno Los viejos tiempos La buena música La buena letra Todo Al viento La campana Dirán que ayer es mía Y lo que a la fontana Me contará su amor